Buenas amigos y amigos de vmix hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y y recursos de vmix este de momento lo que les había dicho verdad que íbamos a hacer la promoción para regalar los tres meses de un sitio web verdad con este el streaming verdad la opción de streaming de televisión verdad este tuvimos que aplazarlo unos días verdad porque tenemos que como dicen cuadrar bien esto nada más para mencionarles que digamos el regalo va a ser por tres meses el hospedaje el dominio y el servicio de streaming lo que si este no está incluido verdad es el desarrollo del sitio web entonces ya eso sí correría por cuenta de la de la persona ahora el ganador entonces para que cualquier cosa también lo vayan tomando en cuenta bueno sin más por el momento hoy traemos un tutorial sobre sets virtuales y en algunos casos hay algunas opciones verdad cuando los sets virtuales se hacen en algunos software 3d como el cinema 3d blender verdad este queda la opción de tener ángulos para las cámaras verdad entonces este hoy les voy a enseñar cómo montar no cómo hacer el set porque es muy muy complejo verdad pero como este utilizar uno que ya tenga digamos varios ángulos entonces bueno seguimos por el momento y aparte de eso también cómo hacer toda la parte de la producción incluyendo cámaras ndi bueno en este caso yo estoy usando dos teléfonos verdad y este y un pequeño espacio que tengo con una pantalla verde donde tengo mi actor verdad que es como de un metro de ancho esto es lo que tengo entonces bueno vamos a vmix vamos a abrir el set virtual tengo unos por acá igual estos son de vts4k.com entonces igual ustedes los los pueden descargar de ahí estos que yo voy a utilizar ok aquí tengo el de la derecha el plano de la derecha ahora voy a añadir otro set virtual voy a añadir el del centro que sería una toma del centro y otro toma la derecha este para hacerlo un poco más rápido pero sería lo mismo no voy a utilizar el de la derecha perdón voy a utilizar solo el de la izquierda y el del centro ok ahora vamos a agregar dos teléfonos ndi que tengo acá ahí tengo mector y voy a añadir otro ok entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar el croma pueden ver aquí hay unas cosas guindando para hacer ejercicios no muy deportista pero ahí están ok esto es muy fácil lo aplicamos y ya tenemos el primero como ven aquí salen unas partes de las paredes entonces simplemente nos vamos a la posición vamos a aplicar un recorte vamos a ver solo nos recortan esto nos vamos a estar recortando vamos a hacerlo algo rápido porque la idea de esto es prácticamente la técnica no es tanto como va a quedar no queda igual en esto vamos a hacer el recorte de nada antes de aplicarle el croma y rápidamente ya tenemos los dos cromas ahora tenemos este es el virtual y vamos a aplicarle la del centro vamos a poner la cámara del centro vamos a ir a capas vamos a aplicarle la última vamos a poner esta ahora nos vamos a ir a posición y le vamos a dar perdón vamos a poner esta ahora nos vamos a ir a posición y le vamos a dar perdón esta capa vamos a ver vamos a ver porque si estuviera en esta serie estoy haciendo algo rápido cuestiones de tiempo no vamos a entrar tanto en detalles vamos a ver nada más que levante un poquito las manos puede ver de frente nada más que levante un poquito las manos este mira de frente y levanta las manos para que no te queden ahí cortadas cruza los brazos nada más un momentito ya tenemos esta primera montada ok y ahora nos vamos a la otra vamos a ir a capas y vamos a agregar la otra ya está esta capa la vamos a editar ahora le vamos a hacer un zoom esta tal vez así para que nos quede un poco como la otra vamos a tener que recortarla un poquito para abajo ok ok ahí aproximadamente ya nos vemos que están quedando ahí ok esta sería la forma de poder utilizar un set virtual bueno aquí en este caso estamos utilizando dos sets virtuales tenemos dos diferentes ángulos tenemos una toma de frente y una toma de lado y esta sería la forma de que nosotros podamos utilizar dos sets virtuales estamos agregando dos cámaras NDI si en algún momento ya tuviéramos la otra toma del otro lado entonces como si fuera vamos a acercar esta que está un poco más cerca vamos a ver si la otra está más cerca todavía ok en este caso nosotros tenemos acá a un presentador y en algún momento nosotros vamos a llegar y le vamos a decir bueno el presentador le podemos hacer una indicación ya tenemos esta cámara activa y tenemos la otra incluso si nosotros quisiéramos bueno de momento nada más vamos a hacerlo para que se vea el efecto vamos a sacarle un poquito más vamos a hacerle más zoom ok ya lo tendríamos aquí esta cámara y en el momento que nosotros indiquemos podemos hacerle una seña a nuestro este presentador y en el momento que él vuelva a ver la otra cámara cuando vuelva a ver la otra cámara entonces nosotros podemos hacer un cambio de toma en el caso de que sea así bueno en este momento se ve un poco frisada pero parece que es la señal porque él se está viendo ok ya se actualizó parece que está un poco pegada a la señal de ND pero en este caso sería así ya tenemos una toma ahora si le volvemos a indicar que vuelva a ver de frente ok ahí estaría viendo de frente ok esta sería una opción para poder usar este set virtuales con cámaras en diferentes ángulos espero que les haya servido como les digo es algo rápido este set virtual lo pueden conseguir en bts4k.com ahí hay varios hay varios ángulos y de todo entonces espero que les haya servido como les digo si alguno desarrolla en en cinema 4D Maya Blen o algún otro entonces lo único que hace es que sacan estas tomas ¿verdad? andamos a poner una cámara de un lado y graban esa imagen ¿verdad? hacen las tres imágenes del set virtual que sería izquierda, derecho y centro ¿verdad? entonces sin más por el momento espero que les haya servido muchas gracias y esperamos ya prontamente en el próximo tutorial si este ya vamos a tener la información sobre cómo participar por el hospedaje el dominio y el servicio de hosting por tres meses sin más por el momento no se olviden compartir a sus amigos y el conocimiento que es gratis llegue a todas las personas muchas gracias